La presentadora de Televisa sigue levantando pasiones en las redes sociales Janet García, del programa Hoy, de Televisa Foto, Instagram Janet García sabe cómo complacer a sus casi 9 millones de seguidores en Instagram y es compartiendo fotos en paños menores. La presentadora del clima en el programa Hoy, de Televisa causó sensación cuando publicó una imagen en donde se le ve con un traje de baño azul de encaje. Nunca tengas miedo de poner fuerza extrema. Si no haces lo mejor, entonces no puedes esperar en lograr algo diferente de lo que otra gente ha hecho, escribió en la red social. La conocida, chica sexy del clima, levantó grandes suspiros entre sus admiradores que no tardaron en reaccionar con comentarios positivos. Estás hermosa mi mujer, escribió un fan. No manches, esta chava es perfecta, otro seguidor comentó. Te amo, se mi novia por favor, otro admirador propuso. ¿Qué cuerpo, la perfección y dedicación? Felicitaciones también se pudo leer entre los comentarios.